Un poquito queremos platicar con usted, don Elías, pues se da este inicio de curso escolar y pues bueno, los libros de texto también, la polémica de estos libros de texto y bueno, hoy la Secretaría de Educación por fin dio su postura y pues ha determinado que sí se van a repartir los libros de texto, don Elías. ¿Qué es lo que nos dice? Que tocan en la nueva escuela americana, pero nosotros seguiremos trabajando de acuerdo a asignaturas y seguiremos trabajando de acuerdo a los planes y programas que ya habíamos conocido desde antes. Don Elías, pues hoy en la mañana las autoridades de la CGI recalcan que no hay ninguna orden jurisdiccional que ordenen lo contrario, es decir, no repartirlos, por eso ellos justifican su proceder. En este sentido, ¿usted sabe algo al respecto? Pues tenemos el amparo que le dio a la Unión Nacional de Padres de Familia, un servidor es abogado, un comprobado en derecho, y dice claramente que en el mandato a las autoridades estatales, los tres ciudadanos de gobierno, dicen que todos ellos deben de hacer repartir los libros de texto del periodo 2022-2023 a los niños que lo necesitaran. Entonces, yo no estoy dicho esto, es por el hecho de que durante cinco meses, pues, la Secretaría de Educación Pública, a cumplir una serie de... que la Secretaría, pues, no cumplió, no cumplió, y por lo tanto salió esta sentencia que... es muy claro... quiero lo pueda leer, entonces nosotros nos vamos a... independientemente de que en términos de los contenidos los contenidos tienen demasiados errores, como para ser utilizados, sin ser corregidos de una manera amplia. Perfecto. Oiga, don Elías, este, también un poquito de, bueno, pues, este sentir también de los padres de familia, ayer hubo una manifestación en contra de esta distribución, y bueno, parece que una vez más el capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador se cumple. Pues, desgraciadamente, la educación no es acerca de caprichos, es acerca de las necesidades de los niños. No es capricho o no capricho, es primero que nada lo que manda la ley. Después, lo que mandan los juzgados que interpretan la ley. La ley marca claramente que se deben averigar ciertas formalidades que nos hicieron. A falta del cumplimiento de la ley, entonces se pide la intervención de los árbitros que conocen e interpretan y hacen valer esa ley, empezando desde la Constitución, y esos árbitros dan una serie de mandatos que tienen que ser acatados. Ya si se acatan o no, pues ya depende de cada una de las autoridades. Sin embargo, son demasiadas las carencias, demasiados los sesgos que encontramos en los libros como para presentárselos a los niños. Entonces, nosotros nos vamos a pegar al centro de la ley. Perfecto. Entonces, don Elías, ustedes continúan como Asociación de Escuelas Particulares de Yucatán en la misma postura. Van a seguir con los libros de texto del año pasado. Así es. He insistido que los libros son solamente un referente. Bueno, siendo así, utilizaremos en todos los conocimientos que nosotros consideramos necesarios. En la medida que nosotros creemos, deben ser los libros y programas del 2011. Perfecto. Oye, don Elías, ya por último, para cerrar, ¿cuántos niños de escuelas particulares regresaron, retornaron hoy a las clases? Y por supuesto también que seguirán también con estos protocolos. Sabemos que también hay muchas enfermedades ahora como el dengue, pues las enfermedades también, catarro, gripa, todas estas enfermedades. Seguirán con protocolos también en las escuelas, ¿no? Sí. Nosotros, desde que sucedió la pandemia de la influenza, aplicamos filtros y toda una serie de protocolos para proteger a los niños. Cuando llegó la pandemia del COVID, pues nosotros ya estábamos acostumbrados a utilizar esos protocolos, ¿no? Es importante en el caso del dengue, pues tener mucho cuidado en casa, en las escuelas también tendremos el cuidado de no tener en la medida de lo posible al Aedes aegypti para no tener al vector pasando la enfermedad. Sabemos que el dengue realmente no es contagioso entre personas, pero sí el cuidado de no tener los mosquitos o tratar de combatirlos en la medida de lo posible en casa, como en las escuelas, deberá ser importante para que no tengamos estos casos, ¿no? Nada más quiero hacer un punto adicional, si me permite. Claro que sí, don Elías. Que hasta este momento no se habían entregado los libros. Y yo creo que va a ser muy importante ver y escuchar ahora la opinión de los padres de familia con relación a los libros. Porque ahora sí tendrán la oportunidad de leerlos personalmente y conocer cuáles son los contenidos de esos libros. Entonces será muy importante conocer el pensar y el sentir de los materiales que les acaban de entregar. Y yo creo que en los siguientes días estaremos sabiendo y escuchando precisamente cuál es el sentir y cuál es la percepción y el deseo de los padres de familia con relación a los libros que no se consultaron antes y que ahora ellos están teniendo que aplicar con sus hijos en este ciclo escolar. Entonces será muy importante. Nosotros estaremos muy pendientes de eso. Bueno, incluye también el mandato de la Suprema Corte que se hagan las consultas con los padres de familia y con los maestros. Desde luego que estaremos esperando que se hagan esas consultas para participar. Ahora sí, esperamos nosotros que en un diálogo amplio en el cual se puedan vertir opiniones completas desde el principio de lo que nosotros pensamos. ¿Qué debe ser este plan de estudio? Y si se hacen esas consultas y el sentir generalizado se expresa en la forma en la que nosotros creemos que se hará, pues entonces nosotros seremos los primeros en aplaudir el resultado que venga de esas consultas, siempre y cuando se hagan con una mente positiva, buscando crear un programa que verdaderamente nos lleve a estar a la par de lo que viene siendo el siglo XXI para dar una oportunidad que verdaderamente valga a los niños. Pues don Elías, por supuesto que estaremos al pendiente de lo que ocurra en los próximos días, ya que los padres de familia pues tengan los libros de texto en mano y poder ojearlos y por supuesto el sentir de la ciudadanía, de los padres de familia, de los alumnos, estaremos al pendiente y por supuesto le estaremos molestando más adelante. Muchas gracias, un placer. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día.